Cuentos que viajan Dicen que los ríos nacen de una cáscara de nuez Guardada en una bolsita, vaya a saberse por quién Dicen que van a los mares para conocer la sal Mezclarse con otros ríos, hacerse nube y volar Para llover tanta lluvia que vaya a saber quién Queda guardada en la bolsa de la cáscara de nuez Dicen que de Laura de Betach, narradora Virginia Leto Dirección Provincial de Educación Inicial Dirección Provincial de Educación Superior Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires